El silencio de la palabra Estallan las palabras que los muros del cuerpo han guardado y revientan Tus hijos somos todos, estamos aquí, entrelazamos las manos Formamos la cadena infinita de esperanza No importa la hora, tocaremos la puerta cerrada No la puerta hacia el vacío, sino la que conduce a la antesala de las cosas extraviadas La paz, la confianza, el amor, es la puerta de la luz Entra la procesión, con paso confiado y lento La caravana, como una madre, alivia los heridos, cuida los sueños Somos madres, infantes, hombres Y reclamamos presencias Para que nunca más se escuche el llanto de los pájaros Nunca más sus heridas, sublimadas con las nuestras La caravana, como una madre, alivia los sueños